Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz y esto es Car Doctor para todos ustedes Aquí podéis ver en pantalla un Honda Civic, es del año 2008, es un 2200 diésel El tipo de motor es N22A2, tiene 103 kW, a la conversión multiplicamos por 1,36 y nos da 140 CV Y como veis el cose pues tengo varias cosas desmontadas Y os quería enseñar como se cambia la bomba del AVF de este cose que está por aquí Pues ahí está la bomba del AVF y hay que liar esta tangana para cambiar la bomba del AVF Entonces pues os quiero enseñar como se cambia, ya la tengo montada la de guace que me la ha pedido el dueño del cose Me la ha traído y la he instalado, no he grabado el desmontaje porque era un lío Y viendo el montaje pues sabéis como llegar ahí perfectamente en el proceso inverso de desmontaje Entonces pues nos liamos de lleno con la bomba del AVF, os enseño como va instalada, como va colocada Y ya como os digo la he pulgado, vale Bueno no me enrollo más Bomba del AVF de este Honda Civic año 2008, 2210 Así que empezamos con el vídeo, os dejo con la intro Dentro vídeo Una vez vista la iniciación vemos que ahí está la bomba del AVF, vale La bomba del AVF la tengo por aquí, que ya la he cambiado, viene con esta chapa de sujeción y este es el líquido que pulga Vale, bueno pues tenemos que desmontar, como veis por aquí Tenemos que desmontar el faro central que va por aquí, ya os lo enseñaré El piloto del lado derecho, el bote de agua, que lo tengo por aquí, vale Y la unidad y una sapita que va por dentro Todo esto como os digo os voy a enseñar paso a paso como he procedido para llegar ahí Y vamos en proceso inverso, así que vamos a ello Bueno, la bomba del AVF está aquí, vale Lleva cuatro tubitos, uno para cada rueda Y estos son los de entrada, vale, los que vienen desde el bote que está por allí, vale Que ya lo tengo, como os digo, purgado Bien, pues esto lleva una sapa que lleva aquí un tornillito, vale Sería este, esta sapa es la que coge la bomba del AVF Este tornillito por aquí y por aquí adentro Lleva esta sapa unida con un tornillo aquí a esa sapa que veis atrás Que es la que trae la bomba del AVF, que la bomba del AVF la vemos por aquí Vale, ahí lleva dos tornillos de 12 y el delante también es de 12 Y va unida a esta sapa de aquí, vale Os la enseño por aquí, este sería el tornillo delante que hemos visto antes Y estos dos, los dos que lleva al fondo, vale Y en este tornillito de aquí es donde va la sapita que la tengo aquí suelta Que sería esta, que coge el mazo de cable, vale Así, y ahí lleva un tornillito de 10 y la bomba lleva tres tornillos de 12, vale Antes de que nada, cogemos el conector que lo tengo por aquí Vale, ahí veis el conector que lo tenemos que enchufar en la bomba Que lo tengo desconectada Ponemos el conector grande, tenemos que enchufar el conector Y luego ponemos un tornillito aquí de 10 que lleva Pequeñito Y seguimos después con el bote de agua de limpia Ya vamos a empezar a montar esto Colocamos el conector, vale El conector lleva esta patilla Aquí la veis, vale, la patillita esta De aquí Que tiene que estar hacia arriba Y ahora metemos el conector perfectamente recto Ahí, y una vez que está dentro metido ya Empezamos a bajar esta patilla A la vez que empujamos hacia dentro, vale Hasta que haga el clic Bien, una vez metido eso Le ponemos tornillito Tornillito que también es más complicado Colocamos por aquí Y le colocamos tornillito Y es una llave de 10, vale Bien, eso ya queda colocado Para golpe lo tengo sujeto ahí con una grida Y lo tengo que soltar Para colocar el bote de agua El bote de agua Va metido aquí ¿Qué tiene? Esta patillita La veis, ¿no? O entra en un boquete que lleva aquí Y luego llevo un tornillo Y va por el medio de los cabos Se va por aquí en medio Esto lo voy a poner acá en todo el medio Lo voy a poner aquí arriba Y ahora, la salva acá Esto lo tengo aquí Ahí Y aquí lo manchamos Ahí, perfecto Y lleva Tres tornillitos ¿Vale? Aquí lleva uno Aquí lleva otro Y aquí arriba Ahí Lleva otro ¿Vale? Ahí, ¿no? Ya Lo voy a posicionar porque esto no No puedo Por aquí Y mejor que coja Este por ahí Ahí dentro Lleva otro ¡Vale! Ahí Lleva otro ¡Vale! 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 tengo la rueda girada para adentro me he pulgado la última la rueda delante a la izquierda la rueda girada hacia adentro ahora la giro para afuera y ya veréis mejor a ver si está apretado y ahora este es el de aquí y ahora va este tubo aquí este mazo de cable lleva el bote aquí metido ahí este tubo por aquí y por aquí ahí y ahí vale ya está el bote colocado y ahora pues tenemos que colocar el faro el faro lleva la bombilla hecha aquí metida y girada bien y este conector por debajo aquí a ver conectamos y apretamos y ahora va metido por aquí y y y y y y y y y vale y el faro lleva aquí un tornillo aquí lleva otro y por debajo un tornillo de 10 aquí delante al fondo esto lo tengo ya refletado y lleva la cocina del paragolpes el más largo es aquí debajo dos cortitos y uno largo y los dos cortos son uno debajo y otro arriba y 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 ya tenemos el faro colocado vale ahora vamos a meter el paso de la adentro y 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 apretar tornillo de y y y y Llevamos el paragolpe a justicia. El paragolpe lleva este tornillo de cabeza plana estrella. El paragolpe lleva el paragolpe a un paragolpe a un paragolpe a un paragolpe. El paragolpe lleva el paragolpe a un paragolpe a un paragolpe. El paragolpe lleva el paragolpe a un paragolpe a un paragolpe a un paragolpe. Y esto se queda medio montado. Ahora le voy a coger una de las faderitas porque tiene todas las cogidas partidas. Le vamos a colocar el farito central, el embellecedor que lleva con el símbolo de onda. El embellecedor sería este de aquí. Lleva aquí dos tornillos y lleva unas cogidas por atrás. Pero las cogidas por atrás, como veis, están rotas de hace tiempo. Y no se sujeta por delajo. Que cogen en estas patitas de aquí y en esta de ahí. ¿Vale? Pues en estas dos patitas. Entonces lo colocamos por aquí, por delajo de hecho. Lo colocamos por aquí. Lo colocamos por el paragolpe a un 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 paragolpe. Y lleva dos tornillos arriba de 10. Este por aquí. Y este por aquí. ... ... ¡Gracias! Bien, este plastiquito ¿Cómo era esto, Juan Diego? Este plastico va aquí Vale, tío, por aquí Por aquí ¡Gracias! Este va aquí Y ahora lo fijotamos ¿Vale? Que va con la capa Y nos venimos al centro Antes de colocar la capa de este de aquí Vamos a meter este de aquí Que va en el centro Que va por aquí metido por el hueco De la apertura del tapón Y ahora lleva un puñadero Que lleva aquí Lo hechazo Ahí Y hecha ¡Si! Aquí Vamos a meter Y verder O Gracias. 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 Gracias.